Me desgarra ver como me exprimes más y más Más lo que tengo no te lo daré Soy tu casa, tu billete, un producto y ya Que desechas al gozar Cuando se levante el humo en frente de mi realidad Ven rescátame, que no puedo continuar Me quiero sostener más, ya no puedo pelear Ven rescátame, del destrozo que hay en mí Ven rescátame, anéjame de aquí ¿Cómo puedo pretender que todo está bien? De rodillas aquí estoy La máscara en mi rostro no me deja continuar Hay alguien que se siente así Cuando se levante el humo en frente de mi realidad Ven rescátame, que no puedo continuar Me quiero sostener más, ya no puedo pelear Ven rescátame, del destrozo que hay en mí Ven rescátame, anéjame de aquí Ven rescátame, del destrozo que hay en mí Ven rescátame, anéjame de aquí 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 Ven rescátame, anéjame de aquí